Décimoprimera estación Jesús esclavado en la cruz Adoramos de Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Consideremos a Jesucristo ofreciéndose a sus verdugos para ser crucificado Y extendiéndose Él mismo sobre el árbol de la cruz ¡Qué tormento no debía sufrir mientras los martillazos hundían los clavos en sus pies y en sus manos! Su carne se desgarra, sus huesos se dislocan, sus nervios se rompen, sus venas se revientan La sangre brota borbotones y agota sus fuerzas y añade a tan horribles suplicios El de la sed más ardiente Oh pecado, pecado maldito, eres tú quien fue la causa de este mar de dolores En el que contemplamos la víctima de nuestra salvación ¡Ah, cristiano! ¡Qué exceso de amor! ¡Qué inmensa caridad! ¡Que a esta vista nuestros corazones se desgarren y se abracen! ¡Renuncien a todo afecto desordenado a los placeres de la tierra! ¡Como no estamos sin cesar crucificados con Jesús! ¡Como nuestros ojos no vierten noche y día torrentes de lágrimas! Señor Pequé, ten misericordia de mí Pecamos Señor y nos pesa, ten misericordia de nosotros Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de su purísima Madre Concebida sin mancha de pecado original Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Sea Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo por nosotros Desobreció Incluso la muerte Una muerte de Dios Por eso Dios lo levantó Sobre todo Sobre todo Y de nombre de Dios En nombre Sobre todo Sobre todo Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Adoramos Adoramos de Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Consideremos ahora a Jesús El Dios de la santidad Expirando entre dos malhechores Y admiremos la dulzura Y la fuerza de su amor Pide a su Padre perdón Por los verdugos Promete su gloria Al buen ladrón Recomienda a su madre Al discípulo amado Pone su alma En las manos de su Padre Anuncia que todo está consumado Y expira por nosotros En el mismo instante Todas las criaturas Se unen para publicar su divinidad La naturaleza entera Se entristece Y parece querer Anunadarse Al ver expirar a su Creador Oh pecadores Solo nosotros Permanecemos insensibles A este espectáculo Tan conmovedor Dirijamos una sola mirada A nuestro Salvador Veamos el estado espantoso Al que nuestros crímenes Lo han reducido Él nos perdona Sin embargo Si nuestro arrepentimiento Es sincero Él tiene sus pies clavados Para esperarnos Sus brazos extendidos Para recibirnos Su costado abierto Y su corazón herido Para esparcir sobre nosotros Todas sus gracias Su cabeza inclinada Para darnos el beso de paz Y de reconciliación Corramos pues Todos Corramos a su cruz Y si es preciso Muramos por él Puesto que él murió Por nosotros Señor Pequé Ten misericordia de mí Pecamos Señor Y nos pesa Ten misericordia De nosotros Bendita y alabada Sea la sagrada pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De su purísima madre Concebida Sin mancha De pecado original Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Sea Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo por nosotros Se sometió Incluso la muerte Una muerte de cruz Por eso Dios Lo levantó Sobre todo Y le confesió En nombre Sobre todo Nome Décimo tercera estación Jesús es descendido de la cruz Y entregado a su madre Adoramos de Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Consideramos ahora El dolor extremo De esa tierna madre Después de la muerte de Jesús Su divino Hijo Ella recibe en sus brazos Este depósito sagrado Contempla su rostro pálido Sangrante y desfigurado De sus ojos apagados Su boca cerrada Su costado abierto Sus manos Y sus pies Perforados Esta vista Es para ella Un martirio Inefable Del que únicamente Dios puede Conocer el precio Oh María Somos nosotros La causa De tu aflicción Y son nuestros pecados Los que han Traspasado tu alma Clavando a Jesús En la cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.